Muy buenos días para todos. Acá estamos, poniéndole el pecho a la lluvia y por suerte adentro hoy. Menos mal, menos mal. Zafamos. Rodeada del libro. Sí, rodeada del libro. Bueno, y vamos a hablar de un libro que está buenísimo, ya lo empecé a leer. Y voy a saludar a nuestra invitada del móvil, a Mariana Vega, pero más conocida, seguro ya muchos la siguen en Instagram, si no, háganlo ahora, más conocida como Tiki Yoga. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, hablemos un poco, acá tengo el libro, 12 pasos para manifestar la vida que soñas. ¿Cómo surge la idea de hacer este libro? Es un poco la historia personal de mi vida, de ir manifestando lo que yo quería y necesitaba sobre todo para mi vida. Cambios desde lo laboral hasta lo personal, desde cosas por ahí de la infancia, esos dolores, traumas que a veces acarreamos y que decimos, yo soy así, esto me va a pasar toda la vida, o porque soy de esta manera, reacciono de esta forma, ¿no? Y este libro es como esa invitación a decirte, ¿podés volver a hacer otra versión todos los días de tu vida? ¿Podés volver a elegir, manifestar la versión que quieras de vos? Y no nos condiciona el pasado, elegimos todos los días como queremos ser. Y bueno, es un libro que ha acompañado a muchas personas, desde procesos de cambios personales, cambios laborales, gente que está necesitando como ese empujón de esperanza y de conocimiento también para empezar a traer otro tipo de cosas, ¿no? ¿En qué momento empezaste a practicar yoga y cuáles fueron los primeros cambios que notaste? Empecé muy chiquita, a los 19 años, porque yo estudié comunicación y marketing, empecé a trabajar desde muy chica también y me pasaba de que tenía mucho estrés y siempre estaba enferma, el cuerpo siempre le pasaban cosas, estaba en la emergencia del hospital. Y un día me dijeron, ¿por qué no sé yoga? Y yo era muy ansiosa, yo decía, no, no, eso no es para mí, meditar, qué cosa más rara, o sea, hace 15 años, imagínate. Y la verdad es que cuando empecé a hacer yoga, dije, wow, este estado es increíble, es todo lo que necesito, ¿viste? Para volver a mí, para estar tranquila, para tener la paz que necesito. Y bueno, ese estado fue el que me fue marcando también por donde quería seguir. ¿Qué es manifestar? Manifestar tiene que ver con poder reconocer cuáles son nuestros sueños, todos los días. Yo siempre digo, si bien es un método que a mí me ayudó mucho a manifestar mi presente, desde atraer la pareja que yo quería, yo anteriormente tenía una pareja que no me hacía bien, que uno atrae también desde sus dolores, desde los abandonos por ahí que podemos vivir, ¿no? De chicos y bueno, se repiten patrones. Y un día dije, no, yo quiero manifestar otra relación, ¿no? Como más amorosa, una relación más de compañerismo. Y bueno, y tiene que ver con trabajar en uno primero para poder conectar con lo que queremos y con lo que necesitamos. Y así un montón de cosas. Este cambio de vida de pasar de una oficina, de trabajar nueve horas a hoy acompañar tantas personas, desde lo que hago, desde el yoga, estas técnicas de manifestación, es algo que, bueno, que se viene dando hace bastante tiempo ya. Y vos nos contabas también que, bueno, que viviste determinada cantidad de episodios en tu vida, que también los utilizaste para emprender este camino que contás y también para escribir el libro. Yo leí hace unos días una nota que te hacían en el diario El País, donde vos contabas una experiencia que tuviste en una secta. Y también a partir de eso me imagino que recibiste un montón de repercusiones. No sé cómo lo venís procesando. Sí, fue una nota un poco dura. O sea, muy linda la nota, todo el contenido. Pero, bueno, se destacó bastante, que es real, que hace varios años estuve en una organización donde, bueno, te pedían como que trabajes muchas horas, mucha dedicación para hacer crecer ese lugar. Un lugar que, bueno, que dan cursos de respiración y de yoga y de conocimiento indio y demás. Y, bueno, hoy un día con mi grupo de amigas de ese lugar empezamos a darnos cuenta de que, en realidad, sí, un lugar donde te piden que hagas determinada forma, que seas de una manera, que tengas determinados hábitos, que vivas de una forma, no está bien, ¿no? Este es un buen mensaje para dar, donde te digan cómo tenés que ser, cómo tenés que comportarte. Mirá que me cuesta pila hablar de esto porque, perdón, es en casa. Tranquila. Sí, porque, nada, es algo que me toca en lo personal y en lo emocional. Pero el libro es una invitación a que uno pueda escucharse y que recordemos siempre que la verdad está dentro nuestro, que no hay nadie afuera que te pueda decir cómo tenés que ser, de qué forma, qué hábitos tenés que tener. Siempre hay que escuchar el cuerpo, que él es el que siempre nos guía. La verdad que, bueno, te felicito por el mensaje porque está bueno porque ayuda a un montón de personas. Si te pregunto de los 12 pasos para manifestar, ¿cuál es así el que vos considerás que es, obvio que todos, pero el que es más fundamental como para empezar a mejorar el estado de ánimo? Sí, hay algo que es muy importante, que primero decir que este libro es una creación de mucho conocimiento y que no es algo que yo creé de autoría propia, sino de mucha información que fui estudiando con los años. Pero no es un invento mío, sino que es, bueno, la recopilación de mucha data que tiene que ver con esto de manifestación. Y, bueno, viste que hay muchos caminos y maestros y personas que hablan de referentes del poder del positivismo, ¿no? De ser positivos con nuestras palabras, de cómo nos hablamos, de qué forma es ese diálogo interno, que es desde ahí que estamos co-creando todo el tiempo. Si yo empiezo el día diciendo, no, hoy es un día horrible, está lloviendo. Bueno, esa es la energía que vas a traer y esto está súper comprobado, es ciencia pura. Y el libro habla mucho y enseña mucho, te da muchos recursos para poder trabajar ese diálogo interno, para realmente poder atraer desde un lugar más auspicioso, ¿no? Bueno, en esta cafetería donde estamos, en Macoco Café, hay una librería, los que han venido ya conocen. Ya se agotó el libro que viene muy bien y los que te quieren seguir en redes, ¿cómo es tu Instagram? Sí, mis redes son arroba tiquiyoga, T-I-C-K-Y, barrito abajo yoga. Y, bueno, invitamos a que lo lean, es un libro que te va a acompañar en el proceso de cambios que estés hoy para acompañarte a lo que quieras manifestar y está lleno de recursos, técnicas y herramientas para todos, todos los géneros. Bueno, muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Muchas gracias a todos. Saludos. Bueno, ahí teníamos a Mariana contándonos todo sobre este libro. Volvemos con ustedes. Impecable, Nadia. Gracias. Nos vemos en un rato. Bueno, cocinar...